Vamos a hacer un ejercicio de perdón porque hay varias personas con enfermedad, digamos, con ilusión de enfermedad en el grupo y en las familias. Entonces, pues sí, ya sabemos que yo quisiera leer como un poquito sobre la enfermedad. Voy a leer esta lección 136 que me parece importante. Para recordarlo. Entonces, la enfermedad es una defensa contra la verdad. Lección 136 de un curso de milagros. Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Escucha eso. Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces, comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito válido, es imposible que exista. Una vez que se reconoce esto, la curación es automática. Pues dicho reconocimiento desvanece esta ilusión sin sentido, valiéndose del mismo enfoque que lleva a todas las ilusiones ante la verdad y simplemente las deja allí para que desaparezca. La enfermedad no es un accidente, al igual que toda defensa es un mecanismo de autoengaño y al igual que todos los demás mecanismos, su propósito es ocultar la realidad, atacarla, alterarla, incapacitarla, distorsionarla, tergiversarla y reducirla a un insignificante montón de partes desarmadas. La meta de todas las defensas es impedir que la verdad sea íntegra. Las partes se ven entonces como si cada una de ellas fuese un todo en sí misma. Las defensas no son involuntarias ni se forjan inconscientemente, son como varitas mágicas secretas que utilizas cuando la verdad parece amenazar lo que quieres creer. Parecen ser algo inconcebible debido únicamente a la rapidez con que decides emplearlas. En ese segundo o fracción de segundo en que decides emplearlas, reconoces exactamente lo que te propones hacer y luego lo das por hecho. ¿Quién sino tú decide que existe una amenaza, que es necesario escapar y erige una serie de defensas para contrarrestar la amenaza que ha juzgado real? Todo esto no puede hacerse de manera inconsciente, más una vez que lo has hecho, tu plan requiere que te olvides de que fuiste tú quien lo hizo, de manera que parezca algo ajeno a tu propia intención, un acontecimiento que no guarda relación alguna con tu estado mental, un desenlace que produce un efecto real en ti en vez de uno que tú mismo has causado. La rapidez con que te olvidas es lo que hace que las defensas no parezcan estar bajo tu control, más puedes recordar lo que has olvidado si estás dispuesto a considerar la decisión que se encuentra doblemente sellada en el olvido. El hecho de que no te acuerdes no es más que la señal de que esa decisión todavía está en vigor en cuanto que ese es lo que deseas. No confundas esto con un hecho. Las defensas hacen que los hechos sean irreconocibles. Ese es su propósito y eso es lo que hacen. La enfermedad es una decisión. No es algo que te suceda sin tú haberlo pedido y que te debilita y que te hace sufrir. Es una decisión que tú mismo tomas, un plan que trazas cuando por un instante la verdad alborea en tu mente engañada y todo tu mundo parece dar tumbos y estar a punto de derrumbarse. Ahora enfermas para que la verdad se marche y deje de ser una amenaza para tus falsos castillos. ¿Por qué crees que la enfermedad puede escudarte de la verdad? Porque demuestra que el cuerpo no está separado de ti y que por lo tanto tú no puedes por menos que estar separado de la verdad. Experimentas dolor cuando el cuerpo lo experimenta y en ese dolor te vuelves uno con él. De esta forma tu verdadera identidad queda salvo y el extraño y perturbador pensamiento de que tal vez seas algo más que un puñado de polvo queda mitigado y silenciado. Pues fíjate, ese polvo puede hacerte sufrir, torcerte las extremidades y pararte el corazón ordenándote que mueras y dejes de existir. De esta manera el cuerpo es más fuerte que la verdad, la cual te pide que vivas, pero no puede imponerse a tu decisión de querer morir. Y así el cuerpo es más poderoso que la vida eterna, el cielo más frágil que el infierno y los designios de Dios para la salvación de su hijo se ven contrarrestados por una decisión que es más fuerte que su voluntad. Bueno, voy a leer sobre la curación. Ya leí sobre la enfermedad, no la voy a leer toda porque es muy larga, pero voy a leer sobre la curación. La curación destellará a través de tu mente a medida que la paz y la verdad se alcen para ocupar el lugar de la contienda y de las imaginaciones vanas. No quedará ni un solo rincón tenebroso que la enfermedad pueda ocultar y defender contra la luz de la verdad. No quedarán en tu mente figuras sombrías procedentes de tus sueños ni sus absurdos y oscuras sombras procedentes cuyos propósitos dobles se persiguen descabelladamente. La mente sanará de todo deseo enfermizo que jamás haya tratado que el cuerpo obedeciera. Ahora el cuerpo está sano porque la fuente de la enfermedad está dispuesta a recibir alivio. Pregunto, ¿estamos dispuestos a recibir alivio en la mente? En la mente. Y esto es a través de nuestros padres. Es decir, nosotros vamos a hacer este ejercicio como intermediarios de la mamá y de los hijos en este caso y de todo aquel que parezca enfermo. Estamos dispuestos, ¿sí? A sanar en la mente. Y reconoces que practicaste bien porque el cuerpo no sentirá nada en absoluto. Nada. Nada. Y no habrá. Si no, si has tenido éxito, no habrá sensación de enfermedad o de bienestar, de dolor o de placer. La mente no responderá en absoluto a lo que el cuerpo haga. Lo único que se conserva es su utilidad y nada más. La salud del cuerpo queda plenamente garantizada porque ya no se ve limitado por el tiempo, por el clima, por la fatiga, por lo que come o bebe, por las leyes a las que antes lo sometías. No tienes que hacer nada para que esté bien pues la enfermedad es imposible. Para conservar esta protección es preciso que te mantengas extremadamente atento. Si permites que tu mente abrigue pensamientos de ataque, juicios o trace planes para contrarrestar cosas que tal vez puedan pasar en el futuro, te habrás vuelto a extraviar y habrás forjado una identidad corporal que atacará al cuerpo pues en ese caso la mente estará enferma. De ocurrir esto, remédialo de inmediato no permitiendo que tu actitud defensiva te siga haciendo daño. No te confundas con respecto a lo que necesitas sanar sino que di para tus adentros. Voy a leer y ustedes repiten en la mente. He olvidado lo que realmente soy. He olvidado lo que realmente soy. Pues me confundí a mí mismo con mi cuerpo. Pues me confundí a mí mismo con mi cuerpo. Voy a repetirlo. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Mas yo no soy un cuerpo y mi mente es incapaz de atacar. Por lo tanto, no puedo estar enfermo. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Mas yo no soy un cuerpo y mi mente es incapaz de atacar. Por lo tanto, no puedo estar enfermo. Lo único que puedes hacer es pensar que mueres o que sufres enfermedades. Pero lo que ha sido creado no guarda relación con eso. Bueno, vamos a repetir la idea. He olvidado lo que realmente soy. Pues me confundí a mí mismo con mi cuerpo. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Mas yo no soy un cuerpo y mi mente es incapaz de atacar. Por lo tanto, no puedo estar enfermo. Esta lección es muy clara y nos lleva a recordar al Espíritu. Y yo nos pido a todos, les pido y me pido a mí mismo en nombre de nosotros y de los que parecen estar a nuestro alrededor con algún síntoma que nos veamos no como cuerpos. Que dejemos de limitarnos a la carne y a los huesos. Porque Jesús es muy claro. Jesús es muy claro. Y Jesús nos dice tú enfermas porque tú lo pides. Tú no enfermas por casualidad. Tú no enfermas por accidente. Y no te puedes sanar si no comprendes el propósito que tiene la enfermedad. Pero incluso el propósito es falso. Porque el propósito está asociado a una idea que proviene del miedo. Y Él nos dice olvídalo. Y estamos en un ejercicio en el que nos permitimos olvidar por un instante que somos cuerpos. Y decimos soy espíritu, soy libre. No soy un cuerpo, soy espíritu. pues aún soy tal como Dios me creo. No soy un cuerpo, soy espíritu. Aún soy tal como Dios me creo. Y es tan simple regocijarse en esta idea. Es tan simple. Es tan fácil regocijarse en esta idea dándole crédito a esta idea, dándole lugar, dándole permiso, extendiéndonos más allá de lo que parezca haber ahí. No es negar lo que parecía haber. Eso le duele mucho al ego. No nos quedemos ahí. es afirmar lo que somos. Es afirmar la verdad de lo que somos. Soy espíritu. Soy libre. Soy espíritu. Soy libre. Nada me limita ni el cuerpo ni las ideas. Nada me limita ni los síntomas. Nada me limita. Soy libre. soy libre. Soy espíritu. Y lo decimos pensando en cada uno de los que estamos aquí y en cada uno de los que parecen a nuestro alrededor estar enfermos, entre comillas. Es mentira. No están enfermos. Están en una idea de enfermedad. y nosotros estamos aquí para recordar que no somos cuerpos. Somos espíritu y el espíritu no sufre. Al espíritu nada le duele. El espíritu no se cansa, no se fatiga. El espíritu es invulnerable. El espíritu no experimenta placer ni dolor. El espíritu siempre es lo que es. Es perfecto. Es eterno. Es simple. Es sencillo. Y está unido a todo. No se puede enfermar. La única que puede enfermar es la mente que cree en la ilusión. pero la mente real lo puede enfermar. Y ese es nuestro ejercicio hoy. Y esa es nuestra práctica todo el tiempo. Todo el tiempo. Sanar la mente de ideas que no permiten recordar la verdad. La enfermedad hace que nos centremos todo el tiempo en ella. Que la acariciemos. Que le demos vueltas. que la contemplemos. Y eso nos hace olvidar de la verdad. No significa no hacer. Significa darle valor a lo que sí lo tiene. Y desde la forma hacer lo que concierne. Pero si le diéramos más valor a la verdad que a la magia y que a todas las soluciones que el mundo ofrece la curación sería inmediata. Instantánea. Ya. Ya. No hay trastorno de sueño. No hay bronquitis. No hay ningún síntoma respiratorio. No hay tos. No hay anemia. No hay cansancio. No hay fatiga. No hay dolores musculares, articulares. no hay nada. No hay nada. Pero al ego le duele que le digan que no hay nada. Olvidemos al ego y recordemos al espíritu. No hay nada. El espíritu sabe que no hay nada porque el espíritu no enferma, no muere, no se cansa, nada le pasa. Afirmémonos en nuestra verdad aquí, en esta ilusión, y entreguemos estos cuerpitos que no son de nosotros, ni de ninguno, ni de nuestros hijos, ni de nadie, ni de nuestros padres, ni de nuestros hermanos. Estos cuerpos no son nuestros, no nos pertenecen porque no somos ellos. Son un cascarón, son un vehículo, son un medio y se lo entregamos al espíritu para que disponga de ellos. Dispón de estos cuerpos que se creyeron enfermos. Dispón de estas mentes que se creyeron enfermas. En lugar de estar repitiendo estoy enfermo, me duelen, estoy fatigado, me canso, en vez de eso repitamos soy espíritu, soy libre, soy espíritu, soy libre, soy más que un puñado de polvo y hueso, de carne, polvos y huesos, soy más que eso, soy luz, soy paz, soy la divinidad, soy el equilibrio perfecto, nada me puede herir, nada me puede lastimar, ningún virus, ninguna bacteria, ningún hongo, ningún patógeno, no, soy espíritu, ¿qué tiene que ver el espíritu con la ilusión? Nada, nada, reforcemos la verdad, repitámonos la verdad, siempre, todo el tiempo, con enfermedad supuesta o sin enfermedad, ¿quién soy? Soy un cuerpo enfermo, ¿quién soy? Soy un cuerpo enfermo, no, soy espíritu y soy libre, ¿quién soy? Soy un músculo, un hueso y unos órganos decaídos y débiles, no, soy espíritu y soy libre, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios, si por alguna razón me equivoqué y admití una idea falsa cerca de mí y quise atacarme, auto atacarme, renuncio, renuncio, renuncio a estas ideas y me permito experimentar la paz ya, ya, independiente de que ese cuerpo parezca haber sido atacado por la enfermedad, más el cuerpo o la mente, aquí y ahora, independiente de cómo parezca estar el cuerpo, estoy en paz, porque me reconozco en el espíritu, no hay epilepsia, no hay depresión, no hay ninguna enfermedad, no hay cáncer, no hay tumores, no hay gastritis, no hay dolores de cabeza, no hay sufocamiento, no hay diabetes, no hay neumonías, no hay síndromes respiratorios de ninguna clase, solo hay amor, solo hay amor, solo hay luz, solo hay paz, en nuestros corazones no hay nada más, y no hay nadie afuera que nos pueda hacer daño, nadie, me olvido, me olvido de todo en este instante y me recuerdo yo soy lo que soy, yo soy lo que soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, este es el único ejercicio que nos pide Dios, que recordemos yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, repite, yo soy, yo soy, yo soy, el que soy, soy, aquí y ahora soy, y doy gracias por lo que soy, doy gracias por mi ser real que se mantiene incólume pese a las ideas de la mente egoica yo soy, la fortaleza, la fuerza, la luz, yo soy, gracias, tú eres, somos, soy, gracias. y nos quedamos aquí en silencio viviendo esta experiencia de ser y no se siente el cuerpo no se siente no se percepción no hay percepción o se siente el cuerpo no está no hay percepción solo soy soy yo soy no se no se no se se no se ni no se ni s Puedes abrir tus ojitos cuando quieras. En el yo soy, aún en la percepción, yo soy. Aún mirando lo que miras, yo soy. Aún escuchando lo que escuchas, yo soy. Aún en una aparente experiencia del cuerpo, yo soy. Yo soy. Miro el cuerpo desde lejos, yo soy. Lo miro y me veo intacto. Lo miro y me veo perfecto. Sin cuerpo. En la no forma, yo soy. Permitámonos ese observar el cuerpo desde el yo soy. Si tienes algo familiar a ti cerca, observa. Sin cuerpo. No intentes imaginar nada siquiera. Sin cuerpo. Luz, verdad, yo soy. Y cuando dices yo soy, estamos todos incluidos. Yo soy. Sin excepción, yo soy. Yo soy. Y es esta verdad. Recuerda y recuerda a todos. Yo soy. Yo soy. Y te puedes ir moviendo un poco e incorporando. Como volviendo al cuerpo, digamoslo así. Sin olvidar, yo soy. Yo soy. Yo soy. Soy un canal. Soy un medio. Soy un instrumento. Y repitamos esto. Y repitamos esto. Así como repetimos la magia a cada hora o a cada ciertas horas. Así como nos despertamos para la magia a medianoche. Despertemos para afirmarnos en esta verdad. A la mañana, a la noche, al mediodía, cada hora, cada cuarto de hora. Afirmémonos en la verdad. Si hagamos el ejercicio junto con la magia. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Plenamente convencidos. Así como le damos espacio a la magia. Tan cautelosamente. Velamos por todo el detalle. De la magia. Así velemos. Por repetirnos esto. Que Jesús. Nos dice que nos salva. Esto es medicina para la mente. Para el corazón. Esto no tiene precio. Esto solo requiere una mínima dosis de voluntad. Siempre. Siempre. Repitamoslo. Siempre. En vez de afirmar estoy enfermo. Repitamos. Yo soy. Espíritu. Soy tal como Dios me creó. Soy libre. Aún soy libre. Aún soy tal como Dios me creó. Repitámonos esto. En vez de lo otro. Y el tiempo que usemos para la magia. Acompañémoslo con esta medicina para el alma. Yo soy. Yo soy. Así como sagradamente hacemos rituales para el cuerpo. Saquemos ese mismo tiempo. ¿Cuánto te toma la pastilla? Dos minutos, tres minutos, mientras vas y sirves, mientras vas y empacas la jeringa, mientras te lo tomas, mientras vas y lavas el recipiente, mientras esperas a que baje por el esófago. Ese mismo tiempo, esos tres, cuatro, cinco, diez minutos. Yo soy. Yo soy la luz. Yo soy el amor. Yo soy verdad. No puedo enfermar. Soy libre. Yo soy un tiempo a toda hora, insistentemente. Ese mismo tiempo. Ese mismo tiempo en afirmarnos, en recordar, en decirnos, en contarnos, en vernos, en no darle crédito, en no darle valor. En darle valor a lo que sí lo tiene. Yo soy la verdad. Yo soy la luz. Yo soy la vida. Y esto, esto que veo, es un canal, es un vehículo. Nada más. ¿Qué tal si hacemos esto por la mañana, por la noche y cada hora, como dice Jesús? Como si fuera una pastilla. Sin propósito alguno, sin expectativa, porque la magia no nos sana, la magia solo quita los síntomas. En cambio, sabernos en la verdad nos cura por siempre, eternamente. Amén. Entonces, ¿por qué insistimos tanto en la enfermedad? Me duele. Yo estoy débil. No puedo. ¿Por qué no decimos, sí puedo? Sí puedo. Me fortalezco en el espíritu. Sí puedo. Dios, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Sin expectativa, solo dejar que ocurra. A ver. Miremos qué pasa. Soltemos. Soltemos el control. Soltemos el control. Nada nos puede pasar. Soltémoslo. Nada nos puede herir. Nada nos puede lastimar. Soltemos el control. Soltemos el control. Soltemos el control. Sonriamos. Sonriamos. Abramos el corazón. Déjennos de estar contraídos. Soltemos los músculos. Soltemos los músculos. Las piernas. Los brazos. Las patas. Yo soy. Ahí en esa verdad. Esa verdad te hace relajada. Esa verdad te hace estar plena y sentirte más allá del poder. Y por ende el cuerpo responderá ante la mente que le ordena ser. Dios son. Todo está bien. Todo está bien porque soy espíritu. Todo está bien. Y el propósito que le haya dado me permito entenderlo y aceptar que es parte de mi ilusión. Yo me entiendo. Yo me amo. Yo me atiendo. No me juzgo. Está bien. Es perfecto. Es perfecto. No hay síntomas urinales, ni renales, ni respiratorios, ni cardíacos, ni sanguíneos. Nada. Musculares, osteomusculares, nerviosos, digestivos, endocrinos, linfáticos. No hay nada. Nada. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Y moriré repitiendo y diciendo yo soy. Yo soy. Si somos coherentes, no la hay. No la hay. Es que no la hay. Porque es seguir reforzando. Es decir, el hecho de no tener síntomas no es la solución. Es saber que no lo hay. No importa lo que parezca haber, el diagnóstico. No importa. Es que no la hay. Pero nos creemos cuerpos. Pero nos creemos cuerpos. Afirmémonos. 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 Pero es tan poderoso que no hay experiencia corpórea. O un momento en que yo sentí que no, que no estaba en el cuerpo. No sentía ni los dedos, no sentía ni los dedos, no sentía contacto, no tenía contacto con nada. Pero es ese deseo de experimentar. Pero es ese deseo de experimentar ese espíritu. Y lo podemos repetir y repetir y repetir. Repetirnos porque todo el tiempo nos repetimos lo otro. No, no. Repitamos y repitamos. Este es el entrenamiento mental. Y sí, los seres humanos necesitamos repetirnos. Repetirnos. Y ojalá no sea como loros mojados. Sino con un deseo en el corazón de que así sea, de que así es. Así. Y no porque si no, no nos quedamos en la repetición falsa y vana, que no superficial, sino voy a lo más profundo y desde mi silencio me afirmo. Y por eso Jesús nos pide repetir y repetir y repetir. Así como cuando empiezas a nadar y no sabes y apenas te metes a la piscina y medio chapuceas. Pero con el tiempo de tanto repetir y tanto repetir te vuelves el mejor nadador. Te vuelves el mejor nadador y tu técnica es perfecta y tu estilo es perfecto y lo haces perfecto. Pero necesitaste repetir y repetir y repetir. Y el entrenamiento mental es igual, es repetir, repetir y repetir, pero se nos olvida. Y por eso el espíritu nos dice, yo me valgo de tu disciplina, yo me valgo de tu disciplina. Ayúdame tú a mí con tu disciplina. Sí, si no hay disciplina, no hay nada. Y la disciplina es así como me anoto los horarios de las pastas. Entonces voy a usar ese mismo horario, el de las pastillas, para decirme yo soy, soy espíritu, soy libro, pero se nos olvida. Y ese pero es, entre comillas, porque es la mente ego la que se olvida. Y pasamos horas y horas en filas para citas médicas, para reclamar medicamentos, para hacer órdenes. Y no podemos sacar ese mismo tiempo para repetirnos esto, para quedarnos en silencio y buscarnos y encontrarnos. Esto nos salva, nos salva, nos salva. Esto nos salva, nos salva. Así abandonemos el cuerpo, esto nos salva. Nos pido disciplina a todos. Aquí seamos disciplinados en repetirnos estas ideas. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, cada cinco minutos, dice Jesús, cada cinco minutos, hermano. Repítete lo bueno, lo santo y lo bello. Cada cinco minutos, cada respiración. Lo bueno, lo santo, lo bello. Y vuelvo a inhalar. Lo bueno, lo santo y lo bello. Nadie me puede quitar nada, nadie me puede abonar, nadie me puede restar, nada me quita, nada me resta. Esto es lo bueno, lo santo y lo bello. Desde el alma, desde el alma, desde el corazón. Como cuando le dices a alguien, te amo con todas las fuerzas de mi alma. Y no necesitas, y no necesitas decirlo entre dientes, te amo, no, te amo, te amo. Así yo soy, yo soy, yo soy, yo soy más que un cuerpo. Así nos pide Jesús que lo hagamos. Así, vamos, la mano en el corazón. Y si pasamos largas horas reclamando en filas medicamentos y esperamos al médico como haciéndole la corte, en esa corte que le hagamos al médico, hagamos nuestra repetición mental. Yo soy, soy espíritu, todo lo que te llegue, soy libre, no soy un cuerpo. Y permito que este canal fluya, 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 fluya. ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres que haga? Si no me doy cuenta del propósito de esta enfermedad, me abro para verlo, para verlo. ¿Para qué me sirve esta enfermedad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo me quiero llamar la atención a través de esta enfermedad? La enfermedad es un llamado de atención que me quiero mostrar, que me quiero mostrar. Lo acepto, sin juicio, lo acepto. Está bien, sí. Y luego digo, y era parte de la ilusión también. No, 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 no. Es que no hay más. No lo creas. Vívelo tú, vívelo, experimenta. Saboreate, saboreate en el espíritu. Saboreate en el espíritu. Saboreate en el espíritu. ¿Cuánta belleza, santidad y bondad? Soy santo, soy libre. El espíritu es incorruptible. El cuerpo es una idea. El espíritu es incorruptible. Rindámonos, rindámonos. Y aquí a tu servidor, aquí a tu servidor, me rindo, me rindo, me rindo de todo esto, me rindo. Me suelto ya, me suelto, no quiero reforzar más esto, me rindo, me arrodillo. Soy tu servidor, soy tu servidora, ¿qué quieres que haga? Dime, 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 ¿qué quieres que haga? Soy tu canal, soy tu canal, ¿qué quieres que exprese? ¿Qué quieres que exprese? Dime, dime, dímelo, dímelo. Estoy abierta, abierto, dispuesto, dispuesta. No estoy separado de Dios, no estoy separado de Dios. No estoy separado de Dios. Este cuerpo no es una barrera, no es una barrera. No, 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 no. Este cuerpo es una oportunidad. Este cuerpo no es mío. Este cuerpo no es mío. Este cuerpo no es mío. Te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego, te lo entrego. Ay, te lo entrego. Me rindo, me rindo, me rindo. Te lo entrego, todo, todo, todo es con él. un canal, un servicio. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? No, no soy yo, usted. No soy yo. Soy yo. No soy yo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Y es neutro. Es neutro. Este cuerpo no es bueno. Este cuerpo no es malo. Es neutro. Es neutro. Me rindo. Me rindo. Este cuerpo te lo entrego para que sea un canal de comunicación. Solo hay Dios. Solo hay Dios. Y yo soy el creado por Dios. Y la fuente de mi ser y la fuente de mi realidad descansa en rendición a Dios. Me rindo a Dios. Me rindo. Me rindo. Me rindo. Me rindo. No me rindo ante la enfermedad. Me rindo ante Dios. Dios, me rindo ante ti. Te entrego este sueño. Te entrego este sueño. Esta ilusión. Te la entrego. Te la entrego. Esta vida que me hice aquí en el sueño. En la Matrix. Te la entrego. Te la entrego. No quiero. No quiero ser protagonista de nada. De nada. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Y a quién? Quiero estar en paz. Elijo paz. Elijo paz. Elijo paz. Solo paz. Elijo paz. En lugar de enfermedad. Elijo paz. En lugar de dolor. Elijo paz. En lugar de resentimiento. Elijo paz. En lugar de ataque. Elijo paz. En lugar de síntomas. Elijo paz. 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 Solo paz. Solo paz. No soy víctima de esta enfermedad. No soy víctima de nada ni de nadie. No soy víctima de los patógenos ni de las bacterias. No soy víctima del clima ni de las personas. No soy víctima. No soy víctima de nada. De nada. Nada tiene poder de causar efecto sobre mí. Que se haga tu voluntad, Dios, y no la mía. La voluntad del cuerpo, del ego, es que haya enfermedad. Pero tu voluntad no. Entonces, que se haga tu voluntad. Me uno a tu voluntad, Padre. Dios, me uno a tu voluntad. Me desidentifico de esta idea de ser cuerpo. Me desidentifico. Me desapego del cuerpo, me desapego, me desapego, me desapego. Ya, suelto, 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 suelto el cuerpo. Ándale, suelto. Desapego. Para ver lo bello, lo bueno, lo santo. Me desapego, me desapego, me desapego. Me rindo, me rindo y me desapego. Me rindo y me desapego. Me rindo ante ti, Dios. No ante los ídolos de la enfermedad. No me rindo cansado. Y no me rindo en lágrimas de sufrimiento. Me rindo. Me rindo en el reconocimiento de lo que soy. Me abandono de la idea de ser cuerpo. Me desapego de ser cuerpo. Soy iluso, 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 paz. Elijo paz, elijo paz. Elijo ver lo bello, lo bueno, a lo santo. Elijo experimentar lo bueno, lo bello y lo santo. Me rindo, me salvo, me desapego, me salvo. ¿Cómo te gustaría, Dios, que estuviera yo ahora? Dime. ¿Cómo te gustaría que estuviera aquí ahora, Dios? Dime, 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 dime. ¿Cómo quieres que yo esté, Dios? Dios, dime, dime, por favor, que es paz y en paz. Sigue en paz. Tú quieres que esté en paz. Gracias, Señor. Yo lo acepto, Señor. Yo lo acepto, Señor. Yo acepto lo que tú quieres. Yo lo acepto, Señor. Yo sé. Está bien. Me rindo entre ti. Y me ayuno a tu vuelta. Dios. Tú quieres paz. Nada más paz sabe. retorno en la paz retorno en Dios retorno no importa lo que se lleven no importa lo que me quiten no importa lo que parezca no en medio aunque se lleven todo aunque se lleven aunque me dieran el mundo entero elijo paz paz que es la esencia y elijo extender desde esta paz puedo elegir paz en lugar de esto estoy rendida estoy rendida rendida solo importa la extensión de lo bueno lo santo y lo bello ¿qué quieres para mí Padre? ¿qué quieres para mí? ¿qué quieres para mí? dime soy tu humilde servido dime qué quieres dime qué quieres ¿cuál es tu voluntad para mí? estoy liberado para ver y entender estoy liberado para ver y entender estoy despierta estoy despierta estoy despierta este sueño de enfermedad ni de dolor ni de sufrimiento ¿ha ocurrido? y no no ha ocurrido no ninguna separación tuvo lugar ninguna 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 estoy despierta estoy despierta restaurada no no ha habido distancia ninguna no no ha habido distancia estoy restaurada restaurada estoy restaurada estoy restaurada y soy libre soy libre para percibir el mundo real soy libre para percibir la realidad mi verdad puedo ver la verdad puedo sentir la verdad puedo 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 estoy despierta estoy despierta estoy aquí únicamente para ser útil estoy aquí en representación de aquel quien me envió no tengo que preocuparme por lo que debo del cine ni por lo que debo hacer pues aquel que me envió me guiara me siento satisfecha satisfecha donde quiero que te sea me siento satisfecha de estar aquí donde quiera quien te sea porque él dios estar aquí conmigo estás aquí conmigo me me sano me sano en la mente me sano en la mente el cuerpo es una ilusión no lo puedo sanar el cuerpo es neutro me sano en la mente sanaré la mente a a que le permite enseñarme a sanar enséñame a sanar a través del perdón enséñame a ser un servidor como puedo servirte como puedo servirte padre padre dios madre dios como puedo servirte dime que quieres que haga dime dime me rindo a tu voluntad solo a ti me rindo a tu voluntad que quieres que haga yo estoy aquí presta que quieres que haga dime a cada uno le está diciendo qué quieres que haga ya te está diciendo solo escucha ya te está hablando solo escucha abre tu corazón te habla en el corazón no en los oídos abre tu corazón no lo cierres más ábrelo no te prevengas del mundo ábrelo ábrelo con la llave del perdón quieres que haga ya te lo está diciendo no te no te no te no te no te no te Ya escuchaste, ya escuchaste lo que te pidió Escucha 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 Dile que sí Dile que sí Dile que sí Dile que sí Corazón quiere Corazón adora servir Dile que sí No importa donde haya que ir No importa que cambios haya que hacer Sí, dile sí Porque confío Confío en mi Dios Padre, amor Luz, verdad Amén Amén Tú ya escuchas Ya escuchas Sí, sí Sí, sí Claro No sé Soy tu servidor Sí 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 ¿Cómo puedo servir? Dios. Te honro, Dios. Te honro. Y sé que tú me honras también. Suelto. Suelto. Suelto esta idea de ser un cuerpo. La suelto. Y suelto el mundo. Lo suelto. Y suelto cualquier idea de posesión. Suelto cualquier idea de identificación con el cuerpo. La suelto. La suelto. 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 Cualquier idea. Suelto. Para servirte. Soy libre. Suelto. Descansa. 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 La idea de... De libertad. Y de servicio. Descansa. 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 Te ha roto. Descansa. Te ha roto. Quédate aquí En Dios ¿No ves? Aquí está Entre nosotros Con nosotros En cada uno de nosotros Y en todos y en todas partes Aquí está Siéntelo 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 Está en todo Is it remorse Is bullying Is something Is big So dream So dream Santo Y así En esta experiencia Nos quedamos unidos Te pido que no rompas Esta comunicación Que la sostengas Que la mantengas Que perpetúes Esta experiencia Esta Es la vía De la transformación Este es el camino Del perdón Está en la luz Que guía Esto es el amor Gracias Gracias a todos Gracias Por sanar juntos Por perdonar Gracias a sus corazones Hermosos Gracias Gracias Por su misión De vida Gracias Por perdonar Una y otra vez Gracias 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 Por hacerlo También Gracias Por intentarlo Gracias Por repetir El ejercicio Por practicar Gracias Por su disciplina Gracias Por su amor Gracias 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 Por ser Por estar Por servir Por acompañar Gracias Gracias Dios nos honra Dios nos honra Y nos da las gracias Dios mismo nos da las gracias Esta es la vida Esta es la vida del corazón Esta es la vida De la transformación Esta es la vida Del conocimiento Esta es la vida De la maestra Esto es El perdón Gracias Gracias Quédate ahí Mantén este estado No importa lo que vayas a hacer Mantén este estado Y repite este ejercicio Siempre Que dures Gracias No hay nada Que agregar Todo ha sido Perfecto No hay nada Más Que agregar Todo es Pleno Gracias 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 por tus palabras Gracias por tus sentimientos Gracias por tus pensamientos Gracias por los deseos Puros de tu corazón Gracias por confiar Por confiar Gracias Descansa Descansa Y atiende El llamado Atiende El llamado De hoy Gracias Descansa Solic 빛 de las perdónas? Gracias Gracias por ver el video